Los cuyes también visten fashion y lo demostraron en un concurso que premió la creatividad de los productores del Valle del Mantaro en el Día Nacional del Cuy que se celebra cada segundo viernes del mes de octubre. Seis ejemplares lucieron trajes de danzas representativas de la región junín en el denominado Cuy Fashion, organizado por la Dirección Regional de Agricultura que contó con las categorías de parejas e individuales. Los ganadores del primer lugar en la categoría parejas fueron los cuyes Mabel y Mauricio, bautizados así por la representante de la Asociación de Productores del Distrito 9 de Julio de la provincia de Concepción, Noelia Barja, quien es fiel seguidora de RPP Noticias. Mis cuyesitas se llaman Mabel y Mauricio, a homenaje a los conductores de RPP Noticias. Ella vistió a sus ejemplares con el traje de la danza representativa de su localidad, Los Negritos Decentes. Los trajes los confeccionamos a la danza Los Negritos Decentes, donde se proviene una capa, un sombrero, su pantalón, su corbata, eso representa al negrito decente. Y al mayor viene una capa colorido, pantalón marrón, tiene unas botas marrones, corbata y sombrero. En el sombrero viene provenido de su tinta rojo, amarillo y azul. En la categoría individuales, el primer lugar lo obtuvo el productor Joel Medina, de la provincia de Chupaca, quien confeccionó para Zucuy el atuendo de un guerrero chapich. Tenemos acá el bolso, tenemos el hacha, acá tenemos la canastita con la fruta y el alimento y el bebé. ¿Qué se siente haber ganado el primer lugar? Una alegría, una alegría. ¿Y el coisaba para la olla o no? No, pues obviamente es un macho reproductor de la granja. También participaron productores de la provincia de Tarma, quienes ocuparon el segundo lugar. Yasmín Torres explicó que sus cuyes se presentaron con el atuendo cotidiano de los ciudadanos de su distrito, San Pedro de Cajas. Bueno, representamos a San Pedro de Cajas, que es el distrito de Tarma. Bueno, la vestimenta es hecha a mano, tejido, que acostumbran ellos a lo que es textil y la ganadería, ¿no? Representa, como vemos, la faldita negrita, el ponchito, el sombrerito y la blusita blanca. Además del desfile, la Dirección de Agricultura organizó un festival gastronómico en el que los productores presentaron los platos típicos e innovaciones como el cuy a la caja china. Estamos aquí en el Festival del Cuy, por el Día Nacional del Cuy, en la Dirección de Agricultura Junín. El día de hoy, la Asociación de Productores de Cuy del Distrito de Santa Rosa de Ocopa, estamos trayendo cuy a la caja china. Es un plato innovador, el cual hemos tenido la oportunidad de poder trabajarlo, capacitarnos con chefs nacionales e internacionales, el cual para poder fortalecer nuestra cadena productiva y darle el valor agregado necesario para llegar a nuestros clientes también. Según el responsable de la Dirección de Agricultura, Ulises Panés, el consumo de la carne de cuy se incrementó para este año en un 14% en comparación al 2020, en donde se tuvo una disminución por los efectos de la pandemia de la COVID-19. Estos meses estamos recibiendo información por parte de los criadores que ya se ha retornado a la normalidad el consumo del cuy. Incluso se está observando un incremento del consumo de la carne del cuy. ¿Por qué? Porque tiene bondades como reforzar el sistema inmunológico que es en estos momentos que se está buscando en la población. Entonces eso es muy bueno para los criadores porque pueden vender en mayor proporción la producción que ellos tienen y así mejorar sus ingresos económicos. La región Junín cuenta con más de un millón y medio de cuyes. Son más de 50.000 familias que se dedican a la crianza de este animalito, cuya carne posee proteínas, minerales, calcio y hierro. ¡No te los comas! ¡No te los comas! ¡No te los comas! ¡No te los comas!